bueno estamos al aire entonces buenas tardes a todas y todos los abogados que se encuentran conectados hoy continuamos con la capacitación de acom abogados comisiones médicas que venimos desarrollando de hace algunas semanas conforme al acuerdo firmado entre la superintendencia del riesgo de trabajo y ni colproba esto lo venimos organizando desde el área de acceso a la justicia de nuestro colegio de abogados de la plata en el día de hoy contamos con la presencia de los colegas antonio sambusetti y luis marcelo gullet desde ya le agradecemos la presencia a ambos y también nos acompaña la doctora anabella asiantino que es la presidenta de la comisión recientemente creada de la com o a comisiones médicas y le vamos a dar este pase a ella para que presente a los expositores de la palabra bien buenas tardes julio gracias por la presentación como bien dijiste hoy vamos a contar con la exposición de luis gullet y antonio sambusetti luis gullet trabaja en la gerencia de asuntos jurídicos de la superintendencia de riesgo de trabajo y va a continuar con lo que es ventanilla electrónica en mesa de entradas virtuales y firma de documentos electrónicos después el doctor sambusetti va a seguir con lo que es la comisión médica central y algo nuevo que es el procedimiento de denuncia de la enfermedad kobe 19 así que después de que termine la exposición vamos a pasar a las preguntas bueno le damos la bienvenida al doctor luis gullet qué tal buenas tardes para todos muchas gracias por por la invitación y por esta este espacio de difusión del sistema que agradecemos en esta etapa de acercamiento con los colegios que 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 era tan necesaria para para seguir profundizando el rol y la actividad y la labor de la instancia administrativa agradecer la invitación y bueno vamos a conversar un poco de lo que son las herramientas tecnológicas de trabajo remoto en el ámbito de la comisión médica que están en un proceso de profundización de desarrollo para para cada vez abarcar más en este nuevo escenario de que no sólo las comisiones médicas me parece que cualquier escenario de prestación de servicio atención al público hoy está ante un nuevo desafío ante un nuevo paradigma la atención al público remota a través de medios digitales se está imponiendo avanzando quizá en algunos espacios como como puede ser de la administración incluso como puede ser la justicia no es el caso de la provincia de buenos aires que yo siempre considero que son por decirlo mal y pronto como la nasa en en cuanto a la actuación digital pero bueno en un montón de espacios se ha ido profundizando y hacia allá vamos la superintendencia como organismo por lo menos en el ámbito de la administración pública nacional siempre ha sido un organismo que se ha destacado destacado por sus herramientas tecnológicas y desde ya el año 2008 implementó un sistema tomando como como base la plataforma de afip a través de clave fiscal con con todas las todas las implicancias que tiene esa plataforma en cuanto también a respaldo jurídico donde todo lo que se sube a través de esa plataforma tiene carácter de declaración jurada y bueno está respaldado por las normativas propias de afip lo primero que hizo fue instalar un sistema de ventanilla electrónica que utilizó para comunicarse con las entidades controladas las aseguradoras de riesgo de trabajo los empleadores auto asegurados y con y sobre esa base generó el lo que fue la primera instancia expediente digital en el ámbito de la superintendencia después utilizando ese puntapié se fueron agregando distintos actores a la herramienta y la herramienta de servicios se fue ampliando en el año 2009 se incorporaron a los empleadores entonces se generó un sistema de comunicación con los empleadores en el ámbito del sistema de notificación fehaciente y de gestión de trámites a través de la ventanilla que empezó a tener ya una entidad denominándose y servicios dentro de dentro del ámbito es un servicio al cual se asocia quien ingresa por clave fiscal en el año 2018 ya mucho más acá en el tiempo hubo dos grandes hitos ya con 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 la el comienzo se sacó la sanción de la ley 27 3 48 estableciendo la distancia administrativa previa previa y obligatoria se incorporó a los letrados como una herramienta también para la tramitación a distancia con notificación fehaciente y poder realizar presentaciones en forma remota y también se empezó a firmar los contratos de polis a lo que se llamó polis a digital hoy todos los contratos de afiliación del sistema de riesgo de trabajo se suscriben a través de esta ventanilla entonces se generó una contratación de seguro digital entre rt y empleador dentro de esta plataforma de servicios y llegamos al día de hoy donde bueno en este contexto de pandemia esa herramienta se profundizó todavía estamos en ese camino recorriendo ese camino y se ha implementado lo que se llamó la mesa de entrada virtual dentro de este ámbito de y servicios y también está el módulo de firma electrónica documentos son dos nuevos ámbitos para que los abogados trabajen no solo los abogados también trabajadores empleadores todo tipo de presentaciones se puede hacer por ahí pero bueno para el abogado trae estas dos nuevos módulos y herramientas uno es la mesa de entradas virtual y el otro es la firma electrónica documentos yo ahora les voy a compartir un manual que todavía no está subido a la web que a ver les pido disculpas por el uso de la herramienta vamos a tratar de hacerlo bien esperemos que se pueda si debería ser así disculpen que vamos a mostrar un poco el manual para con algunas ventanas para ir haciendo algunas referencias en forma oral bueno en el año 2018 con el con la incorporación de los letrados a la ventanilla electrónica se generó esta este primer dentro del ámbito de servicios acá pueden ver esto es lo que se vería en una primera instancia cuando un abogado de ingresa por primera vez hay servicios lo que tiene que hacer necesita clave fiscal para ingresar ahí servicios solo inicialmente clave fiscal nivel 2 con clave fiscal tiene que asociar el servicio y servicios a su clave fiscal y ahí ya va a poder operar con el sistema de la ley de riesgo de trabajo el primer módulo que va a aparecer es este donde se le se le va a pedir al abogado que genere su registración esto es clave para poder empezar a operar con los restantes módulos cualquier abogado que quiera actuar en el ámbito de la comisión de las comisiones médicas jurisdiccionales necesita estar adherido a este servicio y registrado ¿por qué? porque todas las notificaciones en las actuaciones se manejan a través de esta plataforma entonces es un requisito el que quiere ir a iniciar un expediente tiene que estar adherido bueno, hoy ACOM también lo pide porque claramente es una condición propia de la gestión ante las comisiones médicas lo que se hace en una primera instancia es pedir al abogado que cargue sus datos valida una dirección de correo electrónico donde se le van a remitir constantemente las notificaciones de aviso de que tiene notificaciones en la ventanilla electrónica para que ingrese a revisarlas y posteriormente, bueno, una vez que lo da guardado se le va a habilitar, se le van a empezar a habilitar los servicios el otro dato clave que le va a pedir es que ingresen su matrícula, la matrícula habilitante cargado matrícula habilitante y validado el mail ya están operando con la plataforma y entonces acá le pide la matrícula, entonces la plataforma le va a mostrar acá este print de pantalla esta imagen no está actualizada, pero si ustedes ven acá en el lado izquierdo figura los distintos usuarios que están hoy adheridos a iServicios, empleadores, trabajadores, patrocinantes y comercializadores esto es en el plano de póliza digital el patrocinante se le van a, en el costado derecho se le van a despegar los servicios los servicios que le van a aparecer, aparte de la carga de sus datos son poder visualizar los expedientes asignados con las notificaciones por cada expediente y poder tomar la vista de los expedientes se le va a habilitar también el módulo de mesa de entradas virtual que acá también es donde va a aparecer que es en donde el abogado va a poder, con el número de expediente en donde él está actuando, hacer las presentaciones y vincularlas al expediente directamente o, en el llevado del caso, hacer presentaciones genéricas si el abogado no está vinculado directo al expediente están todos los tipos de notificaciones la verdad es una herramienta muy completa y muy variada a ver si hay algo para mostrar bueno, esta es la plataforma donde se carga la matrícula la matrícula pide dos cosas la numeración de la matrícula, que es un campo texto propio por la diversidad de cada jurisdicción no se puede deformatear por el momento estamos hablando con Colproa para que nos habiliten sus bases de matriculación y con eso, yo entiendo que las usa el Poder Judicial en la provincia funciona muy bien entonces, para asociar la matriculación con eServicios en eso se está trabajando falta mucho, pero es una posibilidad en la que estamos charlando y el colegio del cual responde esa matriculación con eso ya está validado y ya se puede operar bueno esto es un poco a efectos de graficar la herramienta hoy está implementada está en funcionamiento se viene una nueva etapa posterior en teoría es posterior a mediados de agosto va a estar la posibilidad de iniciar los trámites previstos en el procedimiento 298 y 179 a través de forma remota desde la misma herramienta y servicios que es una cuestión que se está hoy está en proceso de prueba y testeo y que para la segunda para la segunda quincena del mes va a estar en principio disponible si Dios quiere y nos acompaña la realidad que en este contexto de emergencia los plazos y las necesidades sobre todo requiriendo de las áreas técnicas que hagan los desarrollos donde han estado ajustando herramientas realmente nuestra gerencia técnica aparte de ser un área extremadamente para la redundancia técnica como la denominación son gente muy profesional y con que hacen desarrollos herramientas que son increíbles lo que pasa que en este contexto todo se fue todo tuvo sobre demanda y la realidad es que nos hubiera gustado contar con esto lo antes posible y recién ahora estamos teniendo una herramienta que aparte tiene que ajustar con un montón de validaciones para que para el usuario sea eficiente y que para nosotros también que nos genere una duplicidad de trabajo innecesaria bueno este es un poco el escenario de la mesa virtual lo que trae es esto para el abogado las notificaciones que puede recibir a través de ahí el seguimiento de los expedientes las presentaciones que pueda ser vinculado a ese expediente y próximamente la caratulación de esos expedientes el otro módulo que viene ahora y que tiene que ver con toda la explicación que dio la doctora Migliore titular del servicio de homologación en la clase anterior es el de firma electrónica de documentos que para mí es un módulo que para lo que es audiencias virtuales y todos los procedimientos que se estuvieron trabajando nosotros estuvimos analizando un poco cuál era el escenario en distintas jurisdicciones intentando hacer algo que tenga todos los resguardos jurídicos necesarios que sea confiable para mí es la herramienta en este contexto de audiencias virtuales para mí es la herramienta superadora y es pionera en todo sentido y ahora la idea es mostrarles más allá de la cuestión práctica procesal que Mariela explicó la clase pasada cuál es el trasfondo tanto del desarrollo informático como la cuestión jurídica que hay detrás de la herramienta que para nosotros es muy valiosa y nos permitió progresar en el trabajo remoto en este contexto de pandemia vamos a intentar compartir pantalla una vez más de forma eficiente a ver discúlpenme bueno firma electrónica documentos así se llama el módulo donde ustedes van a ingresar cuando tengan un documento para firmar inicialmente estuvo pensado el objetivo que nos pusimos cuando hicimos este proyecto esta es una presentación que la usamos para hacer la exposición interna de lo que nosotros nos proponíamos en ese momento que es disponer un medio electrónico seguro confiable y eficaz de firma electrónica de documentos para uso general de todo el organismo respecto de terceros esto es también pensando ahora lo vamos a explicar igual un poco más adelante de pensar en un uso masivo llegando a la ciudadanía donde sabemos ahora se va a ver pero bueno firma digital la ley nacional en provincia funciona muy bien 25.506 que es donde se establece la firma electrónica y la firma digital de documentos electrónicos como una herramienta válida para expresar voluntad la firma electrónica es el género y la firma digital es la especie es aquella que es indubitable también en los términos del código civil pero la electrónica no quiere decir que no tenga validez sino que quien invoque la validez en caso de que la otra parte lo niegue es quien deberá probar quien tendrá la carga de la prueba el procedimiento interno ¿cómo es? la idea del proyecto el proyecto estuvo pensado inicialmente para firmar las actas de audiencias del servicio de homologación nuestra aspiración es poder en este esquema de atención remoto que se viene ahora poder tratar de ir llevándolo a otras instancias otros procesos donde pueda el uso pueda ser eficaz a los efectos de la tramitación y que pueda dar seguridad se genera en instancia cuando se celebra una audiencia y hay un básicamente en realidad no que haya acuerdo sino la celebración de la audiencia lo que se hace es generar un documento del acta de audiencia el documento puede ser generado automático por el sistema nosotros a veces corremos procesos donde se genera automático o en forma manual por el usuario el usuario el funcionario público utiliza firma digital esta es sí la que da la que asegura no repudio y que genera lo indubitable del contenido del documento se firma el documento en la pc del usuario garantizando la integridad documental electrónica y la identidad del firmante aparte el funcionario en algún punto con la firma digital está recubriendo a la firma prevista en el código civil y comercial y está dando fe de lo actuado el documento firmado por el funcionario se incorpora al sistema de las RT es decir se incorpora la actuación administrativa al expediente digital y es enviado se envía una huella digital que se denomina hash del documento a a una plataforma que se denomina blockchain que ahora vamos a explicar que genera un doble factor de integridad blockchain es una plataforma ahora vamos a ver más detalles de qué se trata pero que inicialmente se utilizó para todo lo que tiene que ver con moneda electrónica bitcoin y que es un proyecto hoy actualmente en la Argentina donde adhieren entidades públicas y privadas lo habrán visto hace poco en las noticias donde la Cámara de Diputados de la Nación para las sesiones en forma remota utiliza esta herramienta a efectos de dar integridad en las votaciones de la Cámara una vez que está generado el documento se cargan los firmantes del documento lo que hace el funcionario del servicio de homologación en este caso aplicándolo al proceso concreto es cargar los quills de las personas involucradas en el proceso para que puedan firmarlo entonces una vez cargados los quills y aceptado lo que se hace es disponibilizar el documento para la firma en e-servicios en el módulo de firma electrónica de cada uno de los usuarios en este caso trabajadores abogados y representantes del ART por cada tipo de documento a enviar se configura un tiempo máximo de espera para la firma de vencimiento eso hace nos asegura nosotros que no quede sin firmar entonces es lo mismo que hubiera estado ausente o se hubiera negado a firmar el vencimiento del documento creo que actualmente se le están dando 48 horas eso probablemente lo haya explicado Mariela la clase pasada procedimiento para terceros esto es lo más importante para poder utilizar el módulo de firma electrónica de documento ya no alcanza con clave fiscal nivel 2 sino que se requiere clave fiscal nivel 3 la clave fiscal nivel 3 se obtiene garantizando verificación de identidad puede ser en forma presencial que es similar a como se obtendría una firma digital si uno tramita una firma digital pero actualmente también es muy sencilla de tramitar a través de mi AFIP que es por la web de AFIP o por la aplicación de AFIP y tiene validación de identidad biométrica a través de un acuerdo que tiene la AFIP con RENAPER donde con toda la renovación de documentos se registraron datos biométricos y lo que permite es garantizar la identidad de quien está usando clave fiscal nivel 3 sin que tengan que ir como era antiguamente presencialmente a la dependencia de AFIP que correspondía y generar la clave fiscal entonces estamos en un proceso que tiene validación de identidad y que tiene asegurada la integridad del contenido del documento generado electrónicamente que aparte tiene aplicada una firma digital y que es firmado electrónicamente por las partes alcanzadas el acceso del servicio está habilitado solo si el usuario validó su mail en el caso del abogado aparte tiene que haber informado la matrícula ingresó con clave fiscal nivel 3 o superior nivel 4 acuérdense que la clave fiscal nivel 4 es firma digital ya por sí es una firma superior y se representa a sí mismo o a una persona jurídica en el caso de las ART no se puede delegar este servicio no se puede delegar solo puede firmar el titular de la clave fiscal que si ustedes conocen clave fiscal o alguna vez han operado hay servicios que pueden ser delegados este no es el caso es un servicio indelegable al ingresar al servicio el usuario tendrá visibilidad de los documentos pendientes de firma con su fecha de vencimiento y los documentos firmados anteriormente ¿qué quiere decir esto? que cada vez que ingrese el usuario el abogado y haya firmado un documento siempre lo va a tener disponible en en la plataforma para descargarlo las veces que quiera es decir va a quedar siempre registrado con hora fecha de firma discúlpenme el usuario podrá descargar el documento a firmar para su lectura resguardo propio también podrá descargar el recibo de block change que es lo que le da una cuestión de lo que es una de las de las validaciones que justamente para la integridad del documento el usuario puede optar por firmar o por rechazar el documento esto lo hablamos en caso de no optar por ninguno se vence entonces o lo firma o lo rechaza por no estar de acuerdo o se va a vencer si alguno de los firmantes no opta por alguna de las dos opciones la firma del documento se vencerá y se genera un certificado de firma vencida también eso pasa por block change el documento certificado de firma o sea la generación del certificado de firma cuando se genera eso también va al block change generando la integridad de la firma electrónica cuando todos los firmantes firman o rechazan el documento el proceso de firma electrónica puede validar de dos formas o sea o firman todos y se valida de una forma o puede tener usuarios que hayan rechazado o que hayan permitido el vencimiento de la firma entonces se va a cerrar el documento como firmado o no firmado o sea firmado con la voluntad de todas las partes o el que no fue firmado al finalizar el proceso el resultado se plasma en el aplicativo que generó el documento en este caso es el expediente digital en el ámbito del servicio de homologación para ponerlo en un escenario de la práctica depende del proceso particular de cada aplicativo pero permite incorporar al expediente los documentos del certificado de firma es decir va a ir al expediente tanto el documento generado como los certificados de firma vinculados a ese documento algunos conceptos esto me imagino que algunos o casi todos lo deben manejar la diferencia entre firma digital y firma electrónica género y especie recordemos la firma digital es una especie de firma electrónica que es la que garantiza la que es indubitable en cuanto a asignársela al firmante se emite con una autoridad certificante es de forma presencial se toman datos biométricos fija el principio de no repudio y tiene la misma validez jurídica que la firma hológrafa esto lo sabemos la electrónica no es ante autoridad certificada pero recordemos acá que tanto interviene la administración pública nacional por la propia SRT como por la AFIP que aparte cuando AFIP otorga al usuario lo otorga con validación de identidad y requiere el registro de forma no requiere el registro de forma presencial ni contiene datos biométricos de la persona obligatoriamente no es el caso de la firma electrónica que estamos poniendo a disposición es válida por sí misma la firma digital identifica al firmante en este caso en el caso de la electrónica es necesario reunir las pruebas auditables para demostrar la validez y identidad de los firmantes bueno ya fuimos recordando algunas de las algunas de las medidas de seguridad del proceso que no quita que en el futuro se vayan agregando más si bien yo no entiendo que las que hoy existentes permiten totalmente garantizar la seguridad jurídica del proceso de firma garantiza la integridad documental electrónica la firma electrónica requiere de un procedimiento definido para garantizar la integridad documental recordemos la aplicación del blockchain así como también la firma digital del funcionario y su utilización masiva es poco viable la firma digital todos sabemos si bien no es el caso de la provincia de Buenos Aires donde el Poder Judicial ya estaba avanzando hace mucho con este tema de la firma digital muchos abogados la tienen pero al público en general a los trabajadores a la ciudadanía si lo pensamos en otros procesos nosotros lo estamos usando con los empleadores para firmar contratos de póliza si bien es una cuestión distinta porque esto recordemos que la audiencia el acta de audiencia del servicio de homologación cuando hay un acuerdo es es un es un instrumento público el que se está suscribiendo en el caso de la firma digital la utilización masiva es complicada la firma electrónica vemos es mucho más fácil hacerla llegar a a a más sujetos el blockchain esto que les explicaba preliminarmente antes es una tecnología diseñada para administrar un registro de datos online libros contables bitácoras caracterizada por ser prácticamente incorruptible es utilizada en un montón de instancias la información es inmutable e inalterable no es posible modificarla ni borrarla su utilización más conocida es en el intercambio de activos digitales como el bitcoin que esto lo adelantábamos pero también es utilizada para garantizar otros documentos blockchain federal argentina es una implementación abierta de una plataforma blockchain basada en heterum gratuita abierta y multisectorial y acá tenemos todas las entidades que lo usan que es bastante interesante para ver en el ámbito público boletín oficial senasa el colegio de escribano en la ciudad de buenos aires el gobierno de la ciudad ya la venía usando bueno y esto que yo hoy les adelanté del poder legislativo nacional a partir del 2019 la SRT forma parte de este proyecto poniendo a disposición dos nodos para abastecer a la infraestructura y participando de reuniones técnicas y de partes para la votación de cambios en el proyecto donde actualmente la usa la SRT es el contrato de póliza digital donde hoy todos los contratos de póliza digital son celebrados a través de aplicación del blockchain y no han tenido a la fecha de hoy esto está vigente desde el 2018 no han tenido un solo repudio para que sirva de ejemplo bueno esto es un poco la novedad los dos módulos que tenemos que están profundizándose están mejorándose constantemente están bajo análisis muchas veces nos sirve interactuar con los usuarios los comentarios de los usuarios las quejas ha llegado el caso el peor de los casos porque es la instancia para corregir siempre trabajando teniendo en miras una prestación de servicio conforme las finalidades de la comisión médica que está dando un servicio jurisdiccional en instancia administrativa y que tiene que tener todos estos resguardos de fondo jurídico así que bueno les agradezco el tiempo espero que haya que haya sido interesante y útil y doy lugar a mi compañero que es mucho más interesante que esto que es quizá más técnico y protocolar bien muchas gracias gracias Luis de todas formas con el tema de las notificaciones a través de la ventanilla y demás traen siempre consultas a los colegas así que está bueno tener toda esta información al alcance ahora vamos a seguir con el doctor Antonio Zambucetti que nos va a dar todo el procedimiento a las comisiones de la medicina central y todo esto nuevo de la enfermedad del COVID-19 y al final vamos a pasar con las preguntas que ya algunas se están haciendo hola que tal ya puedo hablar hola que tal buenas tardes a todos en primer lugar quería decirle a Marcelo que el tema que dio es más que interesante son cuestiones que no no las encontramos en todas partes para que uno pueda entender cómo funciona el sistema la charla a la que me tiene convocado tiene que ver con el trámite básicamente tiene que ver con el trámite que regula el decreto 367 de 2020 pero yo sigo armando carátulas como si estuvieran clases presenciales la verdad que ya mucho sentido las carátulas no tienen decía pero para entrar en el análisis de esta norma y de lo que allí se regula vamos a hacer un trayecto que vamos a pasar por lo que es una enfermedad no listada vamos a ver qué implica ser una enfermedad no listada y también vamos a ver un poco el trámite descentral que regula la resolución 90 del 2019 pero les aclaro inicialmente que esta resolución 90 tiene una aplicación actualmente parcial porque está suspendida en algunos aspectos que ahora voy a explicar bien por qué está suspendida en algunos aspectos empecemos por la enfermedad no listada ¿por qué empiezo por una enfermedad no listada? recuerden que el decreto 367 establece que esta enfermedad COVID-19 va a ser reconocida como una enfermedad profesional no listada entonces en este juego de palabras entiendo que es interesante evocar un poco aquellas primas lejanas de este decreto que son las enfermedades no listadas comunes y ver qué se diferencia una de otra y cómo ha impactado el 367 en una modificación de conceptos que no me parece menor empecemos porque es una enfermedad profesional profesional entonces para ver que es una enfermedad profesional tenemos que remitir a la ley 24.557 no porque no haya otras definiciones en la doctrina y en la jurisprudencia sino porque es la definición que el legislador entendió oportuna y adecuada para este tipo de contingencias y que nos dice el artículo 6 inciso 2 apartado 2 que se considera enfermedad profesional aquellas que se encuentren incluidas en el listado que elabora el poder ejecutivo conforme a un procedimiento y este procedimiento lo vamos a encontrar en el artículo 40 también apartado 3 también de la ley 24.557 este artículo también nos dice cómo tiene que estar compuesto ese listado que no vamos a entrar en profundidad pero básicamente el listado va a identificar cuadros clínicos agentes de riesgo tiempos de exposición y las actividades que son potencialmente determinantes de enfermedad el listado se materializa o se materializó mediante el decreto 658 del 96 fue modificado este decreto por el 1167 del 2003 y el 49 del 14 tampoco vamos a ahondar un poco sobre ese tema porque no creo que tengamos tiempo para abarcar tantas cosas pero continuamos con el análisis acá les traigo más o menos el artículo 40 porque más o menos entiendan cómo es el procedimiento que establece el artículo 40 el artículo 40 crea el comité consultivo permanente que se compone en cuya composición interviene representante de gobierno la CGT y representante de empleadores ¿no? este comité tiene funciones consultivas en varias materias en alguna de estas en la que nos interesa a nosotros es en el listado de enfermedades profesionales y acá les pido que retengan esta parte del inciso previo dictamen de la comisión médica central ¿por qué? porque más adelante vamos a ver a qué se debe este previo dictamen de la comisión médica central en ciertas materias se lo tiene que consultar al comité consultivo permanente y en algunas de estos incisos tiene su opinión es vinculante y justamente su opinión es vinculante en lo que hace al listado de enfermedades profesionales ¿no? con eso me parece una breve reseña en ese artículo suficiente para seguir a él ahora volvemos al artículo 6 inciso 2 apartado A y este artículo 6 establece continúa diciendo que las enfermedades no incluidas en el listado como sus consecuencias no van a ser resarcibles y ahí terminaba el artículo en su texto original es así el texto original del articulado pero ¿qué pasó? se sanciona el decreto 1278 de 2000 que viene a recetar cierta cierta elaboración jurisprudencial y idea que se iba formando de que el listado no contemplaba no podía abarcar todas las situaciones que en realidad se daba y se creó un procedimiento en el que se pudiera subsanar esas ausencias en el listado ¿no? ¿y cómo se lo creó? con la normativa que a continuación vamos a ver porque el artículo comenzó a decir que con la única excepción de los dispuestos en los incisos siguientes ¿no? y los incisos siguientes básicamente vamos a encontrar que también van a ser consideradas enfermedades profesionales solo aquellas que la comisión médica central determine que tienen relación directa con la prestación de la tarea ¿no? y acá le dan una competencia originaria y primaria a la comisión médica central y también limitada al caso particular acá la comisión médica central va a tomar una denuncia de enfermedad profesional que no se encuentra en el estado y puede reconocer su carácter profesional pero para esa enfermedad no es o anual ni una incorporación al listado ni una generalización de la opinión de la comisión médica central para esto había todo un procedimiento ustedes recuerden que hasta el año 2008 existía la superintendencia de FJP y la superintendencia de riesgo de trabajo y que las comisiones médicas estaban en el ámbito revistaban en el ámbito de la superintendencia de FJP entonces acá se elaboraba la comisión médica central debía elaborar un listado debía informar hacer un informe estadístico de las enfermedades no listadas que reconocía informarse de la superintendencia de riesgo de trabajo y la superintendencia de riesgo de trabajo ponía en conocimiento del comité consultivo permanente estos dictámenes y estos dictámenes lógicamente iban a ser evaluados para determinar si era necesario no era necesario modificar este listado de enfermedades profesionales de que hablábamos en la primera filmina y acá les quiero traer más o menos un circuito que abarca el procedimiento para enfermedades no listadas ante comisión médica central entonces primera cuestión que remarco las enfermedades no listadas las tradicionales no tienen cobertura al menos que la comisión médica central diga que son entienda que son profesionales primera diferencia que vamos a ver con las reguladas con las enfermedades profesionales no listadas reguladas en el 37 porque allí no es la misma situación en este procedimiento de enfermedades no listadas tradicionales por llamarlo de alguna manera tenemos un juego especial que se da entre denuncia y rechazo ¿por qué? porque la denuncia es una denuncia de enfermedad no listada la norma dice que las enfermedades no listadas no son resarcibles con lo cual la pregunta que se me presenta es entender qué otra actitud se puede requerir o imponer a la ART en el caso de recibir una denuncia de una enfermedad no listada lógicamente no podría ser otra actitud que no sea el rechazo esto quiere decir que no puede aceptar una enfermedad no listada la ART y esta pregunta se responde en función de dos posturas que se asumieron cuando se formuló y cuáles son las dos posturas la primera de ellas es la que entendió que la ART no podía asumir una facultad que es de comisión médica central aceptando una enfermedad que no está incluida en el listado esa fue una postura una primera postura la contraposición a esa postura es la de contrariamente si la ART puede asumir como obligada al pago asumir qué obligaciones quiere cubrir y cuáles no y en ese libre ejercicio de la voluntad poder reconocer una enfermedad no incluida en el listado actualmente la postura institucional que sea impuesto es esta segunda que ante una aceptación esa aceptación es absoluta y no ameritaría cuestionamiento por parte de el servicio jurídico por lo menos que es donde yo me desenvuelvo dentro de comisiones médicas otra cuestión interesante que hay que tener en cuenta en este juego de enfermedades profesionales en general y esto es en general es la resolución 9 del 18 porque tiene un montón de pautas un gran conjunto de pautas que son relevantes a la hora de entrar en el estudio de lo que es una enfermedad profesional y en el tema que nos está ocupando acá les traje por ejemplo el punto 1 punto 2 punto 2 del del anexo de esta resolución que establece cuando la ART se plantea rechazar una enfermedad por no encontrarse dentro del listado de enfermedades profesionales tiene la obligación al notificar este rechazo de también informar el diagnóstico de la patología denunciada adecuado al CIE-10 ¿qué es el CIE-10? el CIE-10 es una clasificación internacional de enfermedades emitida por la OMS y que el 10 quiere decir que está en su décima edición y ahí más o menos terminaríamos lo que es el tema de denuncia y rechazo después de la denuncia y rechazo viene seguido el tema del inicio del trámite hay un trámite que es rechazo de enfermedad no listada el inicio de este trámite se hace a través de la comisión médica jurisdiccional que corresponde al trabajador esta comisión médica jurisdiccional no quiere decir que le esté quitando potestades a la comisión médica central al contrario lo que está haciendo es una sustanciación lo que va a hacer es una sustanciación de la prueba y emitir una preopinión este inicio del trámite se hace mediante petición fundada que también uno tiene bastante para hablar de lo que es la petición fundada y entender en distintos momentos si esta petición fundada que tiene que tener distintas distintas características si esta petición tenía que estar firmada o no por un médico legista o un médico especialista en medicina laboral pero eso es también es otra discusión que nos llevaría bastante más tiempo bueno recibida la la petición fundada por parte del trabajador la ART va digo la ART la comisión médica va a sustanciar la prueba y llevar adelante una audiencia médica en la que va a revisar el trabajador emitiendo una preopinión ¿por qué digo una preopinión? pues si no no tendría sentido las disposiciones que vimos en el artículo 6 hace unos minutos esto quiere decir no podría ser otra cosa que una preopinión porque la potestad de determinar si es profesional o no la tiene está en cabeza de la comisión médica central entonces esta preopinión ¿qué haría? y esta preopinión lo que hace es una calificación o por lo menos entendimos así que es una calificación calificación ¿de qué? es una calificación que va a entender que la enfermedad denunciada tiene carácter inculpable o va a entender que la enfermedad denunciada tiene carácter profesional ¿y qué diferencia hay en esta calificación? porque está necesario porque los procedimientos difieren si la comisión médica jurisdiccional preopina que en principio tiene carácter profesional esta enfermedad denunciada va a tener dos consecuencias inmediatas la primera que la RT va a tener que brindar todas las prestaciones que le corresponden a esta denuncia y la segunda que va a tener que ser elevado a inmediatamente la comisión médica central para que convalido rectifique dicha postura la otra posibilidad es que la declare inculpable con lo cual ahí solamente va a ser elevado por imperio del decreto 410 del 01 a la comisión médica central si apela el trabajador y el decreto aclara que la instancia de apelación es exclusiva de comisión médica central este era el cuadro de situación original a lo que debemos sumar dos posturas también como al principio al final del trámite tenemos dos posturas porque se planteó acá la otra pregunta que es con la reforma de la 27 348 se puede o es apelable una decisión que declara el carácter inculpable de una enfermedad no distada resulta apelable ante la justicia laboral del domicilio de la comisión médica que intervino y acá la respuesta no fue tan fácil acá la respuesta llevó un arduo debate y como en toda debate hay dos posturas una que entendía que en función de la modificación de la instancia de apelación que tiene el artículo 46 de la 24 557 este cambio de la justicia federal por la justicia laboral esto causaba un impacto tan sustancial que ameritaba considerar que la norma posterior modificó la norma anterior y que estas decisiones de la comisión médica jurisdiccional eran válidamente apelables ante la justicia otros opinábamos de una manera distinta entendíamos que este esquema recursivo que establece el artículo 46 no varió sustancialmente en lo que hace a su estructura porque la opción de apelar ante la justicia estaba en el artículo original lo único que varía es el fuero ante el cual se pretende la revisión y no podía entenderse que esa modificación del fuero iba a cambiar toda la estructura de trámite que estaba regulada en la 26 en la 24 557 artículo 6 y en el decreto 410 independientemente por ser real a las opiniones que se fueron dando también tengo que admitir que el argumento de aquellos hubieran había un argumento mejor que de aquellos que pretendían la la apelación a la a la justicia porque el artículo no no finalizaba en el cambio de de jurisdicción de revisión el artículo continúa y una parte del artículo que decía que las que la apelación iba a ser concedida en relación y con efecto devolutivo con efecto suspensivo salvo con dos excepciones que iban a ser con efecto devolutivo y dentro de estas dos excepciones encontramos los dictámenes de la comisión médica jurisdiccional que declaré la apelación de los dictámenes de la comisión médica jurisdiccional que reconozcan el carácter profesional o sea la RTI iba a poder apelar estos dictámenes y en ese caso la apelación iba a tener efecto devolutivo y por qué hago un capi en esto porque lo primero que uno se le pone antes no tenía la posibilidad de apelar la RTI y lo primero que uno se le viene a la mente cuando habla de una apelación apela un acto que causa estado después si uno lo piensa un poquito más no siempre las apelaciones son contra actos que causan estado y que en este caso lo que se está apelando no es una decisión definitiva sino es una calificación en orden a que la RTI considera que la calificación correcta para que lleguen las actuaciones a la comisión médica central hubiera sido el de inculpable y desde ese punto de vista entiendo que tampoco hubiera sido adecuado el argumento para considerar que estas decisiones eran apelables a la justicia de todas formas de todas formas el debate vino a quedarse al lado con la sanción de la resolución de emisión de la resolución 90 del 19 porque la resolución 90 del 19 termina por ratificar aquello que decía el decreto 410 del 01 que la comisión médica central era la primera instancia de operación excluyente de cualquier otra intervención para este tipo de resoluciones o dictamenes médicos esto lo vamos a ver ahora un poquito más en extenso cuando veamos la novena vamos a ver un poquito cómo es el trámite de la 90 qué hace la resolución 90 o qué se intentó hacer con la resolución 90 se intentó hacer un nuevo trámite de comisión médica central más completo y que garantice el debido proceso y que cumpla la misión de un acto que cumpla con todas las características que tienen que tener un acto administrativo pero acá les voy a hacer un pequeño paréntesis para recordar nosotros con la sanción de la 27 348 tenemos un país que queda dividido en dos en dos situaciones una son provincias que adhirieron a la 27 348 y otra es provincias que no adhirieron entonces tenemos en una provincia adherida tenemos que rigen en principio los trámites que regula la resolución 298 y estos son rechazo de la contingencia determinación de incapacidad divergencia en la determinación de incapacidad y propuesta de acuerdo esos son los cuatro trámites independientemente de estos cuatro trámites el resto de los trámites se sigue manejando y regulando por la resolución 179 del 15 y estos son silencio de la aseguradora divergencia en alta divergencia en las prestaciones abandono de tratamiento con esto les quiero decir que en una provincia adherida coexisten dos normativas de procedimiento para trámites distintos lógicamente en una provincia no adherida todos los trámites se rigen por la 179 entonces las apelaciones que recibe central vienen de provienen de las dos jurisdicciones y por diversos trámites entonces vamos a tener apelaciones que provienen de una jurisdicción adherida que es que se está apelando en el trámite de una determinación de incapacidad con aplicación de la resolución 298 pero vamos a tener de la misma jurisdicción una divergencia en el alta que viene regulada por la resolución 179 y además vamos a tener provincias no adheridas cuyo rechazo divergencia o determinación de incapacidad y divergencia en el alta también iban a venir reguladas por una resolución distinta a la 298 que es la 179 de 2015 entonces cuando se reguló el trámite de la comisión médica central mediante la 90 se trató de unificar en un solo trámite todas las posibilidades de acceso a esta alzada de la comisión médica central este desafío que implica la 90 porque es un desafío porque es el cambio completo de los circuitos implicaba una modificación sistémica sistémica me quiero referir a sistemas informáticos de todos los procesos y validaciones que tenía comisión médica central y crear procesos y validaciones nuevas con lo cual la entrada en vigencia original iba a ser el 1 de febrero de 2020 y en orden a la dificultad o a la importancia de las modificaciones en el sistema informático que había que producir se decidió mediante disposición 2 de 2020 suspender la entrada en vigencia pero no toda la entrada en vigencia solamente la que hacía al procedimiento que necesitaba esta modificación informática con lo cual entró en vigencia una parte que es la que regula todo el trámite de enfermedades no listadas para que tengan una idea y hacer un breve repaso esto es un circuito de la resolución 90 en comisión médica central parece complicado pero no es tan complicado tenemos que no importa de la jurisdicción de donde provenga la apelación va a entrar un sector administrativo que va a hacer un análisis preliminar que es lo que va a buscar este sector administrativo en este preanálisis este preanálisis va a buscar si la apelación tiene argumentos jurídicos o mayormente argumentos jurídicos o mayormente argumentos médicos puede ser que sea mixta la apelación y que tenga argumentos tanto jurídicos como médicos pero vamos al caso de que tenemos una apelación con argumentos jurídicos como les puedo dar el ejemplo de supóngase que transmitó en una provincia adherida un trámite de rechazo de la contingencia en el que el secretario técnico letrado que es el primero que interviene en un accidente en un trámite de rechazo de accidente laboral entiende analiza la documentación produce la prueba y entiende que verdaderamente no tiene carácter laboral el accidente ustedes saben que en el ámbito de la resolución de 98 esto produce primero que no va a haber intervención médica se va a pasar las actuaciones al titular de servicio de homologación para que emita la disposición de cierre y esta resolución esta disposición es la que es apelable entre comisión médica central una de las cuestiones que motivó también regular este procedimiento justamente este este ejemplo que estoy dando porque cuando llegaban estos casos a comisión médica jurisdiccional central los médicos tomaban el caso y decían y por qué intervengo yo en este caso donde no hay una opinión médica sobre la sobre cuál hacer un análisis y la verdad que en ese sentido tenían razón bueno se apelaba este tipo de trámite viene a comisión médica central en el área de análisis de análisis se advierte que es una cuestión netamente jurídica se la pasa al STL de comisión médica central y el STL de la comisión médica central va a hacer la apertura a prueba esto no tenemos que olvidar que la apertura a prueba es en función de que es una apelación concedida en relación entonces lo que vamos a evaluar son las pruebas que hayan sido denegadas en instancia anterior y no vamos a poder evaluar prueba novedosa nueva que no se ha sido interpuesta en instancia anterior pero bueno vamos a abrirlo a prueba va a haber una instancia de vistas y alegatos en esta apertura de prueba y se va a metir un dictamen jurídico el dictamen jurídico puede suceder puede tener dos posturas una ratificar el carácter no laboral del accidente y la otra es ratificar el carácter laboral del accidente digo modificarlo y rectificar el carácter en laboral del accidente y esto va a disparar una remisión al cuerpo médico y le va a plantear al cuerpo médico dos situaciones bien diferenciadas si ratificamos no laboral las actuaciones del cuerpo médico las va a pasar directamente a una opinión de legalidad y luego a un acto decisorio para el cierre del expediente con lo cual este acto decisorio como la cuestión jurídica sobre la que emitió opinión el STL resultó determinante este acto decisorio va a estar suscripto además por el secretario técnico letrado por el contrario si el STL entendió que revirtió ese no laboral por un laboral el cuerpo médico lo va a abrir a prueba y acá necesariamente lo tiene que abrir a prueba porque recordemos que en instancia anterior al ser no laboral no había posibilidad de que hubiera evaluación médica entonces la primera evaluación médica que va a tener este expediente va a ser la que haga la comisión médica central entonces va a abrir la prueba médica va a haber vista de datos y luego va a remitirse a la opinión de legalidad para finalmente emitir un acto decisorio que va a ser suscripto y en este caso también como la opinión jurídica del STL fue determinante va a ser suscripto por el STL además del médico estos son los dos a grandes rasgos van a ser los dos casos más comunes porque ahora vemos el supuesto que el preanálisis determine que es médico mucho más lineal acá el trámite si la apelación es médica porque acá va a intervenir el cuerpo médico de la comisión médica central va a abrir a prueba conforme lo entienda ese cuerpo médico va a haber una vista y alegato de esa prueba y se va a girar a la opinión de legalidad más el acto decisorio que acá sí va a ser de firma exclusiva del médico doctorante y finalmente como para ir cerrando este procedimiento este paso rápido por los procedimientos de la 90 porque tampoco los quiero aburrir demasiado con todas las posibilidades que puede tener este procedimiento se puede dar el caso de que esta preanálisis que haya establecido que la cuestión era médica se puede dar el caso de que el médico advierta alguna cuestión jurídica que necesite previa intervención del STDL ¿cuál sería el caso? supongamos que estamos en una determinación de incapacidad o en una divergencia en la determinación de incapacidad y algunas de las partes alegan que el accidente en realidad no era in itinere sino que era en ocasión en realidad lo alega en este supuesto lo alegaría la parte trabajadora entonces acá el médico va a remitir la cuestión al STDL para que determine si es un accidente in itinero o un accidente en ocasión porque esto va a tener impacto directo en las prestaciones que se deriven del acto decisorio que se emita y acá se va a hacer el proceso que teníamos previsto para la intervención jurídica o sea va a haber una apertura prueba si se considera necesario tal vez con la documentación que hay en el expediente resulta suficiente para que el STD emita su dictamen jurídico y vuelvan las actuaciones al cuerpo médico para que continúen su trámite bueno eso más o menos es el circuito de central que aún no está vigente te lo vuelvo a reiterar tenemos algunas características del procedimiento de central el primer caso es que hay una opinión de legalidad que antes no la había el dictamen perdón el primer el primer cambio era que ya no hay más dictamen médico de comisión médica central sino que hay un acto decisorio de comisión médica central pequeña modificación la segunda modificación es que previo a este acto decisorio va a haber una opinión de legalidad que va a analizar si el procedimiento se signó a toda la normativa aplicable de la materia y lo que resulta interesante es que esta opinión de legalidad ya no va a ser del STL porque el STL no podría revisarse a sí mismo en este procedimiento entonces se buscó la figura de un funcionario letrado que es un funcionario abogado que se encuentra en la etapa final del trámite y que evalúa la actuación de todos los que intervenimos en este procedimiento otra cuestión novedosa es esta incorporar la firma del STL en los actos decisorios que en los que se haya debatido cuestiones jurídicas determinantes o sea que hayan que hayan influido en la decisión final y esto me parece que mejora mucho la calidad del trabajo de la Comisión Médica Central me parece que dota a la Comisión Médica Central verdaderamente de un trámite que garantiza el debido proceso después tenemos normas que sí están vigentes y como les dije todo lo que tiene que hacer referencia al trámite de enfermedades no listadas las tradicionales por llamarlos de vuelta de alguna otra forma está vigente entonces tenemos vigente parte del artículo 3 en cuanto establece que en materia de enfermedades no incluidas en el listado la Comisión Médica Central tiene su competencia la intervención de la Comisión Médica Central puede darse en base a dos competencias una competencia definitoria y una competencia revisora la definitoria es cuando la Comisión Médica jurisdiccional califica a la enfermedad como profesional y las actuaciones son elevadas a la Comisión Médica Central para que con válido rectifique esa preopinión revisora en cualquiera de los casos que habíamos visto antes ya sea que la Comisión Médica jurisdiccional determine que es profesional o que es inculpable siempre que haya un recurso de apelación ya sea por la RT conforme la 27.348 artículo 2 o 46 de la 24.557 o que se determine que es inculpable y el trabajador haya apelado conforme lo prevé el decreto 410 del 01 es importante en este caso destacar que se aclara específicamente esto por el debate que se había generado que el conocimiento y resolución de los recursos de apelación aludidos en el inciso B se someterán exclusivamente a la Comisión Médica Central cualquiera sea la jurisdicción de sustanciación del tema también está vigente parte del artículo 14 que habla de las apelaciones de los decisorios de la Comisión Médica Central y acá me gustaría detenerme en hacer una reflexión esta cuestión de que las enfermedades profesionales sean apelables ante la Comisión Médica Central no implica que las decisiones la decisión definitiva no tenga una revisión judicial adecuada y por eso se establece que los decisorios de la Comisión Médica Central que establezcan que decidan que ratifiquen o rectifiquen aquellas precalificaciones que hacen las comisiones médicas jurisdiccionales con respecto a las no listadas van a ser recurribles ante el Tribunal de Alzada con competencia laboral de la jurisdicción de la Comisión Médica jurisdiccional que previno es porque la Comisión Médica jurisdiccional es la que va a marcar la competencia judicial esto es un recurso directo que se presenta ante la Alzada salvo en Capital Federal en Capital Federal la Cámara Nacional de Apelaciones dictó el acta 2669 del 18 y esta acta que hace en definitiva el acta impone la Comisión Médica Central que actúe como mesa de entrada de la Cámara entonces los recursos solamente contra los decisores de la Comisión Médica Central y actualmente contra el dictamen de Comisión Médica Central van a ser recurribles ante la Alzada de la Cámara los que tengan jurisdicción en Capital Federal Comisión Médica jurisdiccional sea de Capital Federal pero van a ser presentados ya no en el Tribunal de Alzada sino que van a ser presentados ante la Comisión Médica Central que va a ser la encargada de dar el traslado a la contraparte esperar el responde o el vencimiento de ese traslado solicitar a la parte que complete todos los requisitos que el acta define muy detalladamente y recién ahí poder elevar las actuaciones a la Cámara Nacional para su sorteo para que se le sortee la sala y así se termina la intervención de la Comisión Médica Central en trámites de Capital Federal en el resto del país se presenta ante el Tribunal de Alzada todas estas condiciones pueden ser modificadas por las condiciones de adhesión sabemos que las provincias tienen que adherir mediante una ley a los términos de la 27.348 y en esa adhesión pueden establecer condiciones de adhesión y modificar estos procesos y ahora sí vamos a ver empezar con el desarrollo del decreto 367 que establece este procedimiento de reconocimiento conforme a la profesión vamos a ir directamente al artículo 1 el artículo 1 del 367 empieza por establecer una presunción y cuál es la presunción hay una presunción a la cual yo llamo presunción de cobertura inicial y en qué consiste en considerar que el COVID-19 producida por el SARS-CoV-2 se considera presumiblemente una enfermedad de carácter profesional no listado y para qué universo lo considera esta presunción y lo considera para los trabajadores que están eximidos del aislamiento social obligatorio establecido en el decreto 297 y siempre digo me gusta decir que esto es una tiene una lógica impecable ¿por qué? porque yo establezco esta relación el decreto 297 estableció un aislamiento social que resulta una medida intuitiva para la ciudadanía ¿esto qué quiere decir? que el Estado entendió que este aislamiento iba a proteger al ciudadano que no circulaba por la calle tener contacto con el virus entonces restringió las actividades que se podían desarrollar en pos de cuidar al ciudadano para que no se contagie y existiendo ciertas actividades que indefectiblemente tenían que estar dispensadas de ese aislamiento social esto quiere decir que estas personas que desarrollaban estas actividades iban a estar expuestas a un contagio que el resto de los ciudadanos no íbamos a tener o por lo menos no en el mismo grado entonces es lógico que para este sector se entienda que hay una presunción inicial de cobertura para que ahora vamos a ver qué implica esta presunción inicial de cobertura ahora a partir de cuándo se aplica esta presunción y en la contingencia que tengan su PMI a partir del decreto 297 esto es a partir del 20 de marzo qué implica la cobertura inicial de las que les hablo primero que la ART no va a poder rechazar la la denuncia de la contingencia con diagnóstico confirmado y ahora vamos a ver cómo está el diagnóstico confirmado y tal vez algunos problemas que se generan en pos de eso deben adoptar y deben adoptar todos los recaudos referidos a la concesión de las prestaciones en especie y los que tengan que ver con la IEDT y esta presunción va a regir mientras dure la medida de aislamiento porque lo dice que es para aquellos trabajadores que tengan que salir del aislamiento entonces una vez que la medida de aislamiento deje de existir no tiene sentido la presunción salvo para un universo de casos que vamos a ver dentro de un rato que son los del artículo cuarto que es el personal de salud vamos al artículo 3 de la norma es un artículo bastante interesante y tiene bastantes comentarios para hacer primero establecer la competencia originaria de la comisión médica central para establecer si la patología tiene un carácter profesional esta determinación de carácter profesional pertenece a la comisión médica central acá una característica después vamos a ver en la reglamentación con más detalle es que no hay intervención de comisión médica jurisdiccional si bien se va a fijar cuál es la comisión médica jurisdiccional conforme el domicilio del trabajador estos son los efectos de fijar la competencia judicial de una eventual operación a la decisión de la comisión médica central bueno entonces decíamos la comisión médica central es la encargada de establecer en este tipo de patologías el carácter profesional de la enfermedad el artículo el párrafo segundo este artículo es muy interesante y corresponde detallar detallando por partes empieza diciendo además tiene la facultad hablando de la comisión médica central de invertir la carga de la prueba en relación en la relación de causalidad a favor del trabajador y acá me detengo entonces por regla general tengo que entender o por contraposición tengo que entender que por regla general la carga de la relación de la prueba de la relación de causalidad es del trabajador ¿por qué? porque en ciertos casos la comisión médica central va a poder invertir la carga de la prueba entonces quiere decir que la carga de la prueba está donde el trabajador entonces esto es importante tenerlo en cuenta en líneas generales la carga de la prueba la tiene el trabajador el trabajador tiene que probar esa relación de causalidad salvo que ceden algunas situaciones la primera de las situaciones que menciona el artículo es que exista un gran número de infectados en el establecimiento donde presta servicio el trabajador y que tuviera cercanía o posible contacto esto se da bastante seguido requiere muchas veces solicitar informe a la aseguradora de cantidad de contagios se hace un poco complicado en el trámite porque el trámite es iniciado por el trabajador conforme lo vamos a ver dentro de un rato pero sucede que cuando se le da traslado la ERT el informe de casos se limita a acompañar la la denuncia el certificado de laboratorio bueno ahora vamos a ver el resto de los requisitos pero no me acompaña no nos acompaña si la empresa el empleador denunció más de un infectado por ese establecimiento entonces hemos adoptado básicamente de rutina salvo en los casos de salud la la emisión de una diligencia para que informe si tiene más contagiados por el establecimiento donde presta servicio el trabajador tenemos ese es un supuesto el otro supuesto es cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que haya contagio haya sido una ocasión de la tarea entonces acá uno empieza a pensar cuáles son los hechos relevantes o por lo menos cuando tuvimos los primeros casos que nos iban llegando empezamos a pensar bueno que en qué caso íbamos a considerar que eran hechos reveladores y empezaron a aparecer solo porque si la realidad se impone y por ejemplo cuando hacíamos esta dirigencia anterior que nos nombraba de rutina de preguntar si habían otros contagios en el establecimiento nos contestaba la RT diciendo no en el establecimiento no hay otros contagios pero el empleador por ejemplo me estoy acordando de una empresa en particular que tenía 70 empleados y de los 70 50 informó la RT que 50 estaban contagiados y habían hecho la denuncia de COVID todos prestaban servicios en lugares distintos entonces ahí lo que había en común era una base laboral donde todos reportaban y podía llegarse presumiblemente a entender que el contagio ante la magnitud que tenía lo contrarían en esa base laboral y después recuerdo por ejemplo otro supuesto en el que también la RT informó que si bien no tenían contacto porque no reportaban en una base laboral y trabajaban todos en lugares distintos tenían todo el plantel tenía más de un 70% o 60% de contagiados con COVID y en ese caso se sumó otro hecho que conjugado lo entendimos como un hecho revelador que era que había una denuncia del sindicato contra el empleador de no dar la provisión de los elementos de protección contra el contagio de COVID 19 y me parece que ese es un hecho revelador en consonancia con el hecho de la cantidad de contagios hay otras empresas que tienen también muchas personas trabajando y no hay la cantidad de contagios que había y evidentemente la falta de provisión de esos elementos redundó en una mayor probabilidad de contagio acá y volviendo al caso de los contagios múltiples también se nos había formulado una duda de a ver yo tengo en una empresa como pasó ahora yo antes de desempeñar en SRT me desempeñaba en el ANSES y bueno en la antigua coordinador del área previsional y tengo mucho contacto con la gente de ANSES y me dijeron hace poco que todo el piso del área donde está previsional contrajo COVID y se daba la situación de que mis compañeros estaban pensando bueno pero ¿quién fue el primero el que lo trajo de afuera o si alguien lo trajo de afuera tratar de buscar en esa en la conformación de los contagios saber de dónde había venido el virus y esta duda se nos planteó también a nosotros en los expedientes por lo que hicimos una consulta a la gerencia médica ¿se puede distinguir entre los contagios? ¿se puede hacer distinciones? y barbaramente la gerencia médica fue contundente al establecer que no se puede establecer etapa o quién fue primero en el contagio porque es tan disparo la incubación y la manifestación de síntomas en la enfermedad que no necesariamente quien manifiesta el síntoma primero es aquel que primero se contagió porque por ahí tiene un periodo de incubación mucho menor por su predisposición que el que sí se lo contagió en primera instancia que cursa los 15 días hasta que manifiesta síntomas entonces no se puede hacer esa distinción solamente se nos se nos informó que hay una sola excepción ahí y es un caso muy remoto que es que la el hipotético caso es que la fecha de diagnóstico coincida con la fecha de inicio de la actividad esencial o dispensada yo si el día que me incorporo manifiesto síntomas y me hacen hisopado y ese día me detectan que tenía COVID resulta evidente que no lo contrajo en ocasión de trabajo sino que lo contrajo con anterioridad y esto también puede pasar aquellos que se reincorporan a una actividad después de licencias largas que fueron por otros motivos y el contagio se produjo en algún momento anterior a ejercer esta actividad a retomar actividad ¿no? vamos a la a salud vamos a salud salud es el artículo cuarto el artículo cuarto establece una nueva presunción distinta a aquella del artículo uno aquella era una una presunción de de cobertura inicial esta es una presunción del nexo de causalidad entonces ¿qué hace esta presunción? es decir si yo trabajo en el sistema de salud con contacto asiduo con los enfermos de COVID o contacto asiduo en un lugar a donde hay enfermos de COVID en abundancia verdaderamente la relación de causalidad se presume o sea un trabajador de la salud va a se va a entender que si contrae el COVID que ese COVID tiene una relación directa e inmediata con la labor que desempeña es una presunción que obviamente admite prueba en contrario no así la presunción del artículo uno que ahí no admite prueba en contrario y esta presunción que admite prueba en contrario ¿en qué caso podría darse una prueba en contrario? por ejemplo lo que les decía hace un rato con respecto a esto de los contagios múltiples y la excepción que los médicos establecían en ese punto si el día que yo manifiesto síntomas el día que me reincorporo como médico del saranterio porque estuve con una licencia anterior por otra enfermedad o una 15 o lo que fuera no hay esa sería una prueba determinante para revertir esta presunción ahora esta presunción tiene una duración distinta a la que tenía la del artículo uno para los empleados de salud porque va a durar hasta los 60 días después de la la presunción de este artículo del artículo uno para los empleados de salud va a durar desde el cese de la emergencia sanitaria 60 días más así que es un tiempo más largo de duración de la de la presunción quiénes son a quién vamos a entender como empleados de salud trabajadores de la salud y vamos a entender que empleadores de salud lo vamos a encontrar más o menos descriptos no agotando esa descripción en los en el artículo 18 de la 38 de la resolución 38 y acá vamos a ver que no solamente están los médicos enfermeros que son los primeros que se nos vienen a la mente cuando hablamos de trabajadores de la salud pero vamos a tener también camilleros choferes de ambulancia vamos a tener aquellos que se desarrollan como administrativos pero también vamos a entender al personal de vigilancia del sanatorio y acá les marco una buena distinción que es que no es lo mismo trabajar como personal de vigilancia en una casa en un edificio de casas particulares que trabajar en una clínica en la que en el sanatorio anchorena entonces el personal de seguridad que se desempeña en el sanatorio anchorena va a gozar de la presunción del artículo cuarto hace poco tuvimos en este listado no están por ejemplo los radiólogos pero si ustedes van a la clasificación en industria industriales internacionales uniformes que figuran en el anexo de las 38 van a ver que en la clasificación sigue está el radiólogo entonces tomen esto de marco de referencia para entender cuál es el abanico de trabajadores de la salud que se reconoce y de allí a cuáles le corresponde la presunción ¿no? Un breve reseña al financiamiento con respecto a las prestaciones en especie de ILT esto va a ser imputado al fondo de fiduciario de enfermedades profesionales hasta los 60 días después de penalizar el aislamiento o sea de todas las prestaciones que se concedan van a poder ser imputadas su costo al fondo fiduciario de enfermedades profesionales y ahora sí vamos a la reglamentación la reglamentación está dada por la resolución 38 de 2020 y regula varios aspectos de este trámite el primero que regula es el de la denuncia ¿cómo tiene que estar fecha de la denuncia? la denuncia tengo para poder hacer la denuncia ya tengo que tener el estudio diagnóstico emitido por entidad sanitaria incluida en el REFES REFES es el registro de establecimiento de salud y tengo que tener ese laboratorio con resultados positivos y no nos comparamos a veces puede no ser positivo y ser válido por ejemplo tenemos la mayoría de los de los casos que tenemos aparece como detectado o detectable son válidos y tenemos el clásico positivo que también acá les traigo un ejemplo el puesto de trabajo en la descripción del trabajo bueno dar los pormenores básicos de donde me desempeño y como lo hago y tengo que tener la constancia de dispensa otorgada por el empleador en función del decreto 2.9.17 recibida la denuncia en las condiciones mencionadas debería darse la posibilidad de de que no haya posibilidad en realidad no hay posibilidad de que se rechace la denuncia si se cumple con los requisitos hay supuestos en donde la RT se niega a recibir la denuncia por entender por ejemplo el otro día me comentaron uno que Marcelo la solución la tiene bien claro porque lo resuelven en la gerencia de jurídico a través de reclamos me comentaron uno que era que no querían aceptar la la denuncia porque era una actividad no esencial porque era una actividad dispensada pero no estaba dentro de el listado de enfermedades esenciales con lo cual intervienen la gerencia de asuntos jurídicos y a través de un reclamo del departamento de atención al público y dentro de las 48 horas como bien sabe Marce tienen emitir un dictamen jurídico que resuelva la controversia suscitada es bastante es bastante rápido 48 horas es un plazo formidablemente rápido la verdad que están cumpliendo con esto que son verdaderamente cortos y eso es admirable vamos a tenemos la denuncia se entró o hubo reclamo y gerencia de asuntos jurídicos indicó no, no tiene que ingresar esa denuncia tenemos el trámite ante comisiones médicas primer primer dato cuando se inicia el trámite cesa la ILT recordemos que la ILT cuando cesa cesa con alta declaración de incapacidad permanente transcurso todos los años muerte pero en el tema que nos interesa nos vamos a centrar en el alta y nos vamos a centrar en la muerte del trabajador en realidad la muerte del trabajador no tiene demasiado demasiados comentarios nos vamos a quedar con el alta es el alta recuerden que para todo lo que tenga que ver con el alta rige la resolución 1838 del 14 y que considera que un trabajador damnificado se encuentra en condiciones de alta cuando los síntomas incapacitantes hayan desaparecido o estén consolidados y siempre que el tratamiento médico asistencial se encuentra agotado en el trámite de COVID se dan situaciones muy disimiles según la persona que la padeció y la transcurrió hay gente que con el diagnóstico COVID negativo está en condiciones de reintegrarse a su puesto de trabajo y hay gente que queda con insuficiencia por un tiempo con insuficiencia pulmonar respiratoria y hay gente que tiene otro tipo de patologías derivadas de diversas situaciones de haber estado en una situación extra entonces el alta del 1838 es un alta integral tengo que haber recibido todos los tratamientos relacionados a mi padecimiento y no solamente el tema de decir solamente negativo o por lo menos al sistema de riesgo de trabajo le interesa la salud laboral del trabajador de manera integral y siempre que se deriva de una contingencia amparada después también la 1838 hace una que no lo vamos a entrar en el análisis hace una distinción entre lo que es fin de tratamiento y alta médica que son dos conceptos que habitualmente coinciden en un solo momento pero que puede haber situaciones o tipos de tratamiento que autoricen a que la alta médica sea anterior al fin de tratamiento y se difiere a todo al fin de tratamiento estamos hablando de prestaciones dermatológicas o psicoterapias etcétera pero no no vienen al caso en el trámite que estamos que estamos viendo pero me parece un hecho distintivo para mencionárselos bueno como se presenta se presenta ante la comisión médica puede ser la norma prevé que se presente ante la comisión médica jurisdiccional de domicilio de la persona o ante la mesa de entrada virtual en dos casos se tiene que fijar una comisión médica jurisdiccional por esto que les contaba que es la competencia de la justicia marca la competencia judicial que va a intervenir ante una decisión de comisión médica central tenemos un escrito inicial presentado con patrocinio letrado en todos los casos tiene que haber patrocinio letrado acá no importa la jurisdicción ustedes recuerdan que hacemos entre provincia adherida provincia no adherida las no adheridas no se exigen el resto de los trámites patrocinio letrado en este sí acá todos los casos tienen que tener letrado y acá me gustaría detenerme un minuto para hacer un breve comentario en orden a mejorar la tramitación y el tiempo de demora de los trámites estamos teniendo bastante problemas o por lo menos en una cantidad de casos importantes de presentaciones que viene sin el poder o sin la firma del interesado en aquellos casos del patrocinio yo lo que apelo y les pido es que en la medida de la posible los escritos de inicio estén suscriptos por ambas partes y si es poder que esté acompañando el poder o que se a ver hay una realidad que nos impone en la pandemia que es innegable que a veces es muy dificultoso hace muy poco hablé con una colega que no había acompañado el poder y me dice doctor pero como quiere que le consiga el poder si la familia está toda en aislamiento la familia del trabajador está toda en aislamiento y no consigo no tengo forma de conseguir ese poder bueno nosotros vamos a ser bastante flexibles en esta etapa porque en el caso de la colega le sugerí que bueno que busque la forma de que le hagan un escrito de puño y letra firmado por esta era una derechohabiente autorizándola a transmitir el expediente y se lo hizo llegar y lo acompañó mediante medio digital vamos a ser flexibles porque obviamente esta pandemia nos enfrenta desafíos que nunca habíamos tenido y es importante tener la plasticidad necesaria para mantener vivo el trámite y no buscar un vericueto formal para que este trámite no sea adelante pero en la medida de las posibilidades tratar de que el escrito inicial tenga la relación de causalidad que pide la norma y que esté suscripto por las partes bueno este escrito tiene que tener la descripción del puesto tiene que acompañarse la constancia del alta otorgada por el decreto 1838 del 14 la relación de causalidad como les había dicho y tiene que acompañarse el DNI del trabajador anverso y reverso su copia digital ¿no? un escaneo lo que se le llama el DNI matrícula del abogado patrocinante y también exige que exige si se tiene la historia clínica particular que en muchos de los casos es la historia clínica particular la que tiene la historia de la evolución del virus ¿no? y esto es carga de la parte trabajadora porque como sabemos por la ley de los derechos del paciente la historia clínica pertenece exclusivamente al paciente y es el único que puede obtener copia de la misma también acá se han presentado diversas objeciones con respecto a que hay instituciones es muy difícil conseguir la historia clínica pero es muy difícil para el organismo conseguir algo que pertenece a la persona del paciente es carga del trabajador acompañado de esta presentación se corre traslado a ART traslado por cinco días tengan en cuenta perdón me fui tengan en cuenta que el silencio de ART autoriza la persecución del trámite o sea este traslado si no es contestado se le va a dar intervención a la comisión médica central de todo ahora bien si es contestado la obligación del ART es presentar el informe del caso que tiene que contener la denuncia de la contingencia los estudios diagnósticos emitidos por una actividad se acuerdan aquellas instituciones que están incluidas en el RFES bueno ese estudio diagnóstico las constancias de dispensa expresamente otorgada por el empleador y acá la historia clínica prestacional esta es la historia clínica que genera el prestador del ART por eso está en cabeza del ART acompañado otra de las cuestiones que es muy importante que acompañe el ART o que ha sido útil en varios casos es el informe del análisis de puestos de trabajo efectuado por el área de prevención de cada ART este es un análisis que en algunos casos ha sido determinante para la resolución del caso terminado cumplido el traslado han sido los 5 días para que conteste el ART se le da intervención a la comisión médica central que de manera originaria va a establecer la relación de causadidad entre la enfermedad y la ejecución de las tareas no va a haber audiencia médica en este caso se prescinde del examen físico porque la evaluación es documental acá lo que necesitamos es que esté el análisis del laboratorio de COVID que se pertenezca a una a una a una actividad de las dispensadas y el análisis va a ser exclusivamente de estos factores que veíamos también o si es un trabajador de la salud o ver las condiciones estas que se invoquen respecto del segundo párrafo del artículo 3 esto no quiere decir de hecho lo hacemos todo el tiempo yo lo hago todo el tiempo ordenar medidas para mejor proveer y estas estas medidas para mejor proveer hablan un plazo de apertura a prueba que dura 15 días o sea que voy a tener se va a suspender el plazo de 30 que tengo que tiene la comisión médica judicial central para para expedirse en la práctica hoy hoy en día nosotros tenemos un caudal de trámites que no amerita utilizar los 15 días de prórroga que establece la norma estamos en un promedio de 48 horas a más tardar en el cumplimiento de las medidas para mejor proveer que instamos y en este sentido también tengo que resaltar la colaboración de los colegas cuando se le pide documentación como digo una cosa digo la otra la verdad que hemos tenido una respuesta formidable de los colegas a los que le pedimos una medida para mejor proveer o acompañen ciertos elementos probatorios que consideramos indispensables han tenido la mejor predisposición y lo han acompañado en tiempo récord esto también merece resaltarse bueno tenemos que 30 días y no hubieron medidas probatorias los 30 días de la comisión para expedirse sobre carácter profesional de la enfermedad y dice la norma bajo rigor científico y apego a la normativa vigente el rigor científico aclaro lo que dice siempre mi amigo Alejandro Sabino médico de Comisión Médica Central que rigor científico es al día de la emisión del dictamen él siempre me comenta que es muy volátil la información científica que hay sobre este virus y que cambia hasta en algunos casos en cuestión de horas cambiar los conceptos y si mal no recuerdo hubo un momento que también se estaba batiendo si el barbijo era útil o si quedaba en la superficie y hay muchas cuestiones sobre todo más que sobre cuestiones así fácticas hay sobre cuestiones jurídicas que van cambiando todo el tiempo todo el tiempo van teniendo los médicos novedades sobre esto y sobre todo sobre las consecuencias ahí vamos a tener bastante más tiempo por delante para evaluar verdaderamente qué consecuencias este virus ha dejado en algunas personas que han tenido el contagio y no han tenido la suerte de que sea leve bueno esta decisión de Comisión Médica Central se emite previo intervención de los secretarios técnicos letrados y dice que la intervención del secretario técnico letrado en esta instancia es para hacer una opinión de legalidad pero también para evaluar la relación de causalidad y bien lo hacemos y lo que hacemos además es evaluar el estado de las presunciones y la necesidad de la inversión de la carga probatoria en función de los hechos reveladores que se nos van presentando esta es la tarea que habitual hacemos y culminamos con un dictamen jurídico en el que recomendamos al cuerpo médico emitir un dictamen reconociendo o no reconociendo el carácter profesional de la enfermedad ese es básicamente el trabajo diario la norma prevé remedios procesales y la aplicación los remedios procesales ya los conocemos la rectificatoria la revocatoria por existir contradicciones en la revocatoria por existir contradicciones entre la parte sustancial entre la fundamentación y la conclusión y la rectificatoria de la corregir errores materiales sin que se afecte la sustancia del acto emitido tenemos tres días para presentarlas desde la notificación del acto y después vamos a tener no interrumpiendo dicho plazo el plazo para apelar y vamos a tener para apelar 15 días desde el notificado del acto y lo vamos a apelar conforme las reglas y pautas establecidas en el artículo 46 de la 24.57 y el artículo 2 de la 27.348 esto quiere decir que las decisiones de la comisión médica central van a ser recurribles ante el tribunal de alzada con competencia laboral de la jurisdicción de la comisión médica jurisdiccional que previno en este caso vamos a tener si fue por remesa de entrada virtual se va a establecer en función del domicilio si fue presencial también se va a establecer en función del domicilio pero el tribunal de alzada va a ser el de la jurisdicción a que corresponde a la comisión médica jurisdiccional tenemos además tenemos además que aclarar como hicimos en el caso de las listadas que esta es una operación que se presenta en todas las jurisdicciones en el tribunal de alzada con excepción de capital federal que rige como ya les dije el acta 2669 del 18 que nos constituye a la comisión médica central como mesa receptora y tenemos que sustanciar el recurso dar traslado y hacer que las partes cumplan con todos los requisitos allí contenidos tenemos que tener en cuenta lo que ya les había dicho que necesitamos en estos trámites patrocinio letrado desde la primera presentación hasta la finalización del trámite se acredita mediante la matrícula en carácter del patrocinante y la matrícula puede ser del domicilio de la comisión médica jurisdiccional que previno puede ser de la ciudad de buenos aires que es el asiento de la comisión médica central o bien puede ser matrícula federal en todo lo que tenga que ver con el patrocinio se van a aplicar las reglas previstas en la resolución 298 del 17 volvemos sobre el financiamiento y acá muy rápido les voy a decir esta disposición 3 es una disposición que establece con qué documentación la RT va a imputar a ese fondo de fiduciario de enfermedades profesionales no vale la pena desarrollarlo porque no es una cuestión que no resulte práctica si les voy a decir que hace una diferencia se hace una diferencia entre prestaciones en especie y dinerarias en concepto de incapacidad laboral temporaria porque acá no necesita el avance del trámite del RT para imputar a este fondo lo puede hacer sin necesidad de que se haya iniciado el trámite de reconocimiento de COVID ante las comisiones médicas no obstante cuando se trate de prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad de laboral permanente y fallecimiento acá la situación cambia porque acá sí va a tener que transitar previo a esta imputación va a tener que transitar el trámite de reconocimiento de COVID y en su caso el de determinación de incapacidad para que allá ya se establezca la base de cálculo para la ILP después de eso se va a poder imputar el fondo de y con esto terminé por lo menos lo que me afecta bueno gracias excelente Antonio Sambucetti y el doctor Gullet clarísimas exposiciones que no puedo volar muchas gracias este bueno este ahora le vamos a hacer algunas preguntas que han anotado los colegas no sé sigo conectado yo sigo hablando si nada estás estás conectado Antonio me escuchás bueno este hay una pregunta de la colega Luján Cristaldi pregunta cómo ingresar un reclamo ante la ante alta médica dice porque la mesa virtual no da opción cuando pongo este tipo de presentación en principio si es una depende que son que están preguntando por las divergencias en la incapacidad hoy hay tres trámites que están actualmente habilitados para presentar en forma virtual al día de hoy en forma remota que son las divergencias en el alta las divergencias en las prestaciones que fue lo primero que se incluyó en pos de la cuestión médico asistencial y los trámites de COVID que es el procedimiento que explicó por la prioridad hoy en pandemia actualmente están no en la provincia de Buenos Aires recordemos el AMBA está en aislamiento social preventivo y obligatorio y nosotros estamos encolumnados detrás del Poder Ejecutivo Nacional en las medidas entonces somos muy cuidadosos con la reapertura en las jurisdicciones donde hay distanciamiento social ya hay atención por turnos de audiencia médica y ahí hay un turno hay un turnero una plataforma de turnos online disponibilizada por jefatura de gabinete para sacar trámites iniciar trámites eso es lo que está actualmente hoy y a partir de la segunda quincena de agosto esto es lo que explicamos antes se va a ampliar la presentación de trámites a todos los trámites posibles a través de la mesa virtual pero eso va a ser comunicado oportunamente pero ya estamos a poco porque hoy estamos en el proceso de testing y de prueba de la plataforma que realmente tiene muchos ajustes es complejo hacer una herramienta de desarrollo que alcance todo este tipo de servicios en tan poco tiempo y que la herramienta sea funcional la verdad es que tiene alto costo nuestra idea y nuestro objetivo es llegar a la segunda quincena de agosto con la herramienta ya disponible para que puedan convencer las jurisdicciones donde todavía hay aislamiento puedan empezar a iniciarse los trámites por lo menos y a realizar las presentaciones correspondientes bien bien que bueno los trámites de divergencia en el alta y de las prestaciones y COVID pueden ser iniciados tanto por la plataforma de servicios como por la plataforma TAG que es la de trámite a distancia de jefatura de gabinetes las dos son viables para esos trámites hoy pronto estarán los anuncios con el resto de los trámites bien bueno bárbaro ojalá que tengamos ya todo esta herramienta para la segunda quincena de agosto sería bárbaro bueno tenemos otra pregunta pregunta Adriana de Uteín Gremial dice los trabajadores con teletrabajo que contraen COVID-19 la RT no los cubre claro este es el problema que se viene es que calculo que es una pregunta para el doctor Sambucetti ¿no? si en realidad no tenemos regulación sobre ese tema no tenemos experiencia ustedes entiendan que esto va avanzando a medida que lo vamos que lo vamos trabajando todavía no tenemos una posición institucional sobre el tema porque no hemos tenido ningún planteo entiendo que va a entrar primero por reclamo y lo van a lo va a atender Marcelo antes que yo porque imagino que las ART no le van a dar curso a una denuncia del trabajo no sé si tuviste alguno Marcelo no, no a ver yo sí estuve en el equipo de redacción tanto del DNU 6 3 57 sí, perdón estuve tanto en el equipo redactor del DNU como de la resolución 38 la reglamentación la cobertura que hoy está prevista es la de una no listada entonces la enfermedad COVID no está listada y esa es la cobertura ordinaria lo que se dio es una protección mayor en pos de la emergencia sanitaria entendiendo la necesidad de los trabajadores en el interés general la regla es el aislamiento social es la medida preventiva del Estado Nacional la llamada cuarentena para evitar los contagios por eso trabajadores como en mi caso yo trabajo desde mi casa hace ya cuatro meses sin salir sin romper el aislamiento a mí no me afecta esa presunción porque yo no estoy exceptuado los trabajadores de teletrabajo en principio no están exceptuados y no gozan de esa presunción no quiere decir que si hubiera alguna forma yo sinceramente jurídicamente lo considero muy dificultoso pero si hubiera forma de probar la relación de causalidad en la prestación de servicio de teletrabajo con el contagio podrán ir por el procedimiento ordinario de no listada hoy ese es el escenario convengamos que la dinámica de pandemia como estaba diciendo recién Antonio evoluciona todo el tiempo y hay que ver cuando se den los casos concretos de los planteos concretos cómo evoluciona pero bueno un poco es eso los trabajadores que están exceptuados de aislamiento ya sean esenciales o exceptuados en términos generales gozan de la presunción porque el interés general social está en que ellos presten servicios tanto esenciales como para reactivar la actividad económica en el marco de la regla general de aislamiento entonces se gozan de esta protección y de esta cobertura tanto los trabajadores que se ven como en primera línea pero también los empleadores que tienen cobertura de los salarios caídos y eso también es importante en términos económicos en este momento Y va un poco en la lógica de lo que hablaba en la primera filmina de COVID que la verdad que la lógica de la medida fue la medida de aislamiento tiene un impacto intuitivo sobre los ciudadanos y la lógica de la presunción es que yo la actividad esencial la está imponiendo saliendo de ese marco de protección entonces es difícil igualmente sigo como también dijo Marcelo no me parece me parece que es muy volátil la situación del desarrollo de la pandemia y que nos va a poner nuevos desafíos si esto no termina con una vacuna rápida y certera vamos a tener más desafíos que actualmente tenemos adelante con esto Sí, sí claramente Anabella vos anotaste algunas también preguntas también acá haciendo alusión a lo que decían y lo que hablaba Sambucetti sobre el rigor científico también Estudio Sánchez preguntaba por posibles secuelas del COVID eso me imagino que todavía lo están analizando en Sí tengamos en cuenta dos etapas distintas que tiene el procedimiento la primera etapa que es la que está interviniendo de la Comisión Médica Central actualmente es el reconocimiento del carácter profesional de la enfermedad COVID o sea esta confirmación de que este COVID que yo tuve en la denuncia inicial verdaderamente es profesional y está ya probado el nexo de causalidad esta es la primera etapa después viene la segunda etapa que es la determinación de incapacidad el trámite de determinación de incapacidad y divergencia en la determinación de incapacidad que son los trámites a los que habitualmente estamos acostumbrados en ese marco normativo y ante un trámite en Comisión Médica jurisdiccional con todos los procesos que establece por ejemplo la 298 se va a determinar las consecuencias si tuvo o no tuvo consecuencias si es muy evoluciona todo el tiempo porque hasta hace un tiempo no sabíamos que el COVID causaba trombos por como me han contado me han contado los médicos de la Comisión era una una cuestión que no será ajena hoy parecería que ya está comprobado que genera trombos en ciertas personas también está parecería que estuviera comprobado que hay ciertas ciertas personas que quedan con una disminución de la capacidad pulmonar todavía no sabemos si eso va a ser permanente o va a ser transitorio porque esa es otra cuestión porque algunos infieren que esta disminución de la capacidad pulmonar va a durar seis meses pero no no hay certeza porque no pasaron los seis meses entonces esto yo lo tomaría con prudencia y también tomaría con prudencia el tema del inicio de los trámites y ver tener un poquito más claro cuáles son las consecuencias en el trabajador por el cual voy a iniciar el trámite esto implica una evaluación constante de la información médica que se está produciendo porque por ahí tenemos algún síntoma que no lo estamos relacionando con el COVID y mañana sale un estudio que dice no eso es causa del COVID como algunas patologías dermatológicas que tampoco sabíamos que producía patologías dermatológicas e incluso escuché la vez pasada un estudio que explicaba muy bien por qué la pérdida del olfato y la pérdida del gusto es a nivel neuronal o sea hasta ese punto llega la afectación del virus entonces mal podríamos hoy aventurar no las consecuencias del COVID son disminución pulmonar leve no eso lo vamos a evaluar en los trámites y en la medida que vaya evolucionando que nos va a presentar un problema porque vamos a ir descubriendo consecuencias que las vamos a relacionar con la enfermedad COVID pero no lo vamos a hacer al tiempo de dictaminar una incapacidad y eso también es un escenario que se nos puede presentar bien después María José Herrera pregunta que está también siempre algunos colegas tienen muchas dudas para intervenir en la comisión médica central por enfermedad no listada ¿hay que tener matrícula en Capital Federal? En COVID expresamente lo establece que puede ser la comisión médica de origen matrícula de esa jurisdicción o no dice y o en la ciudad autónoma de Buenos Aires que es la sede de comisión médica central o la matrícula federal bien también Tatiana Merena también vuelve a preguntar sobre las dice sobre los nuevos expedientes por rechazo de contingencias que no permite el sistema digamos acá hay muchos colegas que consultan sobre estas cuestiones de que faltan estas aplicaciones cuando ingresas a la ventanilla electrónica por ejemplo también por rechazo de la enfermedad y que no hay forma el letrado no tiene forma de ingresarlo es que hoy no está no está habilitado hoy volvemos a repetir un poco el escenario para repasar y para dejar en claro las comisiones médicas como todos los servicios públicos incluso los poderes judiciales estuvieron cerrados plenamente y después fueron progresivamente las medidas de las posibilidades y paulatinamente empezando a disponibilizar herramientas de acceso remoto lo primero que se tomó como prioridad fueron los trámites con objeto de prestaciones en especie es decir médico asistenciales que son los que hoy se pueden ingresar de urgencia en el alta y de urgencia en la incapacidad que son trámites más volcados a lo asistencial y que quizá a veces los inicia incluso el propio trabajador sin asistencia letrada porque es por atención médica eso se puede ingresar en forma remota de la misma forma que el COVID ya sea por la mesa virtual o a través de tal como dijimos en las jurisdicciones donde hay distanciamiento social va a haber hay una está habilitada actualmente una turnera para generar turnos para ir a iniciar trámites cualquiera afuera para ir a la mesa de entradas sacar un turno y ir a la mesa de entradas y por último estamos ya trabajando y la segunda quincena de agosto si Dios quiere y todos nos acompañan estamos en hoy en etapa de testing ya con el desarrollo en proceso de prueba van a estar habilitados los inicios de trámite en forma remota para que por ejemplo el AMBA que hoy sigue sufriendo el aislamiento puedan empezar a iniciar los trámites en forma remota entonces ese tipo de trámites va a estar habilitado se va a anunciar se va a hacer obviamente comunicaciones al público en general a los letrados ese es el tema quizás son los trámites que más inician los letrados las divergencias en la incapacidad y los rechazos en las jurisdicciones adheridas al sistema van a estar si Dios quiere para la segunda quincena de agosto bien son varias las preguntas que hacen sobre la falta de opciones después Rosa María Álvarez a ver Alejandro la ubicás sí el trabajador ¿está obligado a apelar ante la Comisión Médica Central o se trata de un derecho? a ver el tema estamos hablando de COVID si es COVID es la única instancia el único acto que es apelable no hay otra intervención anterior entonces lo que voy a apelar es la decisión de la Comisión Médica Central ahora si estamos hablando de enfermedades profesionales de las no listadas tradicionales y ahí la única instancia por lo menos así se ratificó con la resolución 90 del 19 la única instancia de apelación de una decisión de Comisión Médica jurisdiccionales en enfermedades no listadas en rechazo de enfermedades no listadas es la Comisión Médica Central después la decisión que tome la Comisión Médica Central respecto de esa enfermedad no listada será recurrible ante la justicia bien después acá Julio vos anotaste alguna otra más sí sí tenemos algunas más si te parece le vamos a decir a los colegas también que todas todas esas preguntas que queden pendientes después se las pasamos vía mail a los a los doctores Sambucetti para que lo hagan y que las contesten y se las enviamos si te parece vamos con con dos más como para ya ir cerrando para que los colegas puedan ya tengo anotada la de la doctora María José Herrera también que dice que para inicio de la enfermedad no listada tengo que recurrir acá a comisión médica central o las comisiones departamentales si el cliente tiene domicilio en provincia el domicilio de inicio es el domicilio del trabajador se aplica la regla común para establecer la competencia territorial de estamos hablando de las enfermedades no listadas tradicionales en el COVID es solo el domicilio del trabajador acá están a disposición los tres domicilios que son el domicilio laboral el domicilio del trabajador y el domicilio donde reporta siempre se inicia por el domicilio lo que le decía antes el domicilio va a fijar la comisión médica jurisdiccional pero también va a fijar la competencia judicial que va a revisar eventualmente el trámite de la decisión de comisión médica central bien bueno vamos con otra más hacemos la última Cristian Farías Paulsen pregunta dice estimado doctor pregunto ¿quién podría realizar la denuncia por enfermedad profesional COVID ante la omisión del empleador cuando el trabajador se encuentra imposibilitado de hacerlo? bueno el derecho a bien lo puede hacer lo puede hacer cualquier persona que tuviera conocimiento de 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 la patología de la contingencia se ha dado el caso de que por ahí el empleador y no no voy a hacer referencia a ninguno en particular que que tarda en hacer la 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 denuncia porque no sé me parece o es un infiero que están haciendo una evaluación de si aplicaron los protocolos correspondientes o o no en la oficina donde se produjo el contagio múltiple por ejemplo y entonces ahí me parece que lo más adecuado es que si hay una demora en la denuncia el trabajador o la familia del trabajador se encarguen de hacer la denuncia y que después el empleador acompañe la documentación que tiene que acompañar con posterioridad esa denuncia ¿no? bien bien clarísimo bueno antes de saludarlos a los colegas quería comentarles a los oyentes que la próxima charla es el 21 de agosto la va a dar el doctor Eduardo Curuché y va a dar liquidaciones sistémicas y liquidación por reparación integral que es un tema interesante que todos los colegas preguntan al foro o vía mail constantemente así que bueno doctor Sambucetti Gullén muchas gracias en nombre de nuestro colegio de abogados de la plata agradecemos la charla muy muy clara Anabella no sé si no también quiero agradecer como siempre y bueno después cualquier cosa vamos a estar trasladando si llegan algunas consultas a medida que durante la semana estén viendo el video todas las colegas y los colegas que quedan a disposición del canal de youtube bueno muchas gracias por el espacio y por el tiempo de difusión me hace un gusto compartir la verdad hemos estado muy cómodos un placer bueno gracias saludamos a todos y bueno nos estamos viendo el 21 de agosto en la nueva charla